¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, no! ¡Sí, sí! Sí, golazo. ¡Golazo de Van Listelrooy! ¡Golazo de Rupp! Me decía que se había marchado el balón quizá por fuera, pero es que le ha reventado Van Listelrooy. ¡Golazo solo, vamos! ¡De verdadero killer! Vamos a ver el desmarque de ruptura, perfecto, que era fuera de juego. Y luego aguanta fenomenal hasta las caras de Fernando Hierro. Y luego, pues fíjate, la coloca espectacular, con muchísima fuerza y arriba. ¡Es Zidane! Y su vara de la red, de la red jugando, cuidado, puede llegar el peligro. Es cerrado, Morientes. ¡Gol! ¡Golazo de la red! ¡Golazo del Madrid! La jugada llevada por Zidane, Zidane se la dejó Morientes, el pase para Rupp. Ha sido perfecta, ha podido solventar la salida del guardameta, y no solo eso, sino que había dos futbolistas también pendientes de la vaselina o del disparo a portería, y no ha llegado ninguno, así que... con insights. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo del Madrid!